Aquí la sesión está registrada, entonces ustedes pueden saberlo, si no la has visto, puedes saberlo o repasarla al link que se va a poner directamente a su email cuando estábamos terminándolo, más o menos, digamos, dos días al tiempo que se maneja todo. Entonces, ¿qué estás? Espero que todo el mundo me escuche. Si alguien no me escucha, que se puede decirlo en el chat, que no pasa nada. Yo intentaré responder a las preguntas que alguien tiene. Bien, entonces voy a empezar para ver este seminario. Habemos elegido tres construcciones aquí en Miami. Igual que te lo dije, estoy Fabriz Hernández, estoy agente de Bienes Reyes. Yo voy a terminar un poco después del seminario y yo tomaré las cuestiones, todas las preguntas que hay sobre el tema. Entonces, aquí en Miami hay mucho, mucho movimiento para la compra, para la venta, para los precios que está subiendo. Entonces, los developers han pusiado todo arrancado. Estoy francés, perdón, el español no es mi primer idioma. Entonces, no existen si hay algo que no entienden. Entonces, hay mucha, muchísima demanda aquí en Miami para investir, para alquiler, para venir a vivir. Entonces, los developers están haciendo más de 21 construcciones aquí en Miami. Es el avantaje. Lo que quiero hacer a través de este webinar no es, voy a desarrollar tres construcciones que habíamos elegido aquí, pero todas las construcciones están en la página web. UdreamMia, aquí la tiene en la página web, udreammia.com.com. Y ves todo, 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 todas las construcciones. En la presentación también estarás. Ustedes se puede verlas, se puede repasarlas, se puede ver las construcciones que hay. El tema de este, el principal, el tema de este webinar no es de, especialmente las tres construcciones de esto para mirarlo. Es para entender el concepto de las nuevas construcciones, cómo se puede comprar, yo, ustedes, extranjeros, un departamento aquí nuevo en construcción en Miami. Entonces, vamos a empezar. Aquí en Miami, yo, yo pienso que todo el mundo se ve mi pantalla. Ves, aquí hay tres nuevas construcciones que habíamos elegido, que es el 2000 Ocean Allendale, que es un poco más arriba de Miami, que se llama 2000 South Ocean Drive, Allendale Beach, y es aquí mismo a la calle, 2000 South Ocean Drive. Ustedes se van a ver el plano después para se situar donde está este edificio, donde va a estar este edificio, porque todavía no está. 64 unidades en total, con 13, 5 dormitorios, Penthouse, Penthouse, que es un departamento que está al último piso, un poco más grande, y que se entrega al año 2022. El precio va a estar, este, es una torre de lujo, a 2.5 millones para la residencia de 3 a 5 dormitorios y los Penthouse. El segundo se llama The Standard, Residence Midtown, al 3100 Norte, Primera Avenida. Aquí, 221 unidades en total, que se va a hacer de estudio de uno y dos habitaciones, a partir del precio de 409.000 hasta 845.000. El último que vamos a mirar es Honda Residence, que está en Belarbo Island, que está un poco más arriba de Mid Beach, que está aquí a la 11.35, la 103.000. Aquí, justo, justo, si ustedes conoces un poco Miami, directamente al lado del Belarbo Shop, donde hay todas las tiendas de lujo. Vamos a ver entonces el estándar, la residencia. Voy a ponerlo acá, vamos a ver si ustedes tienen un problema de pantalla que no se ve, dícemelo, no es y tal. Aquí, en el estándar, es la residencia que está situada al 3100 Norte First Avenue, en Miami, por supuesto, o bonificado en Midtown, que es la primera unidad residencial de la marca de lotería, Standard Aide. Es una marca muy famosa, que se conoce todo en Estados Unidos, y que está ahora en Miami. El edificio va a estar de dos, igual que le ves a la foto a la izquierda, va a estar de dos partes, una parte por abajo con todo su negocio, todo el lobby, toda la tienda, y por arriba todos los departamentos. Son 12 pisos, aquí, con 228 unidades, con más de 40.000 square feet en el espacio, incluido el restaurante y tienda. Los estudios de 44 metros cuadrados, y los unidades de un bedroom, una habitación, y un baño de 58 metros cuadrados. Más, hay también, de una habitación, un baño, más un den. ¿Un den qué es? Un den es una pieza que no está considerada igual que una habitación aquí en Estados Unidos, porque no hay ventana, ¿ok? Con dos baños más, además, en estos departamentos. El desarrollador es Rosso Development con Urban Robo, que está bien conocido aquí en Miami, porque sí hay bastante edificio para acá, por la zona. Las características de la residencia, perdón, a los acabados, personalizados de Urban Robo, se llevan una experiencia humana, porque está un estilo, especialmente para Urban Robo de lujo, que se puede ver aquí en la mano derecha, donde hay la estructura del edificio, con un techo hasta 2.7 metros de altura, con todo de cristales, donde se puede entrar la luz de las puertas a la cocina. La cocina está con concepto abierto, con electrodoméstico, por niño elegante y funcional. Los pisos van a estar de madera, de primera calidad. Baño personalizado, con todo, todo que está hecho, con diseño y de lujo. La lavadora y secadora de alta eficiencia, que quiere decir que poco consumo, que está dentro de cada unidad. La terraza privada, al aire libre, a cada residencia, que se conecta directamente con el Midtown Miami, directamente con la ciudad. Vamos a ver un test de design de los departamentos, para ver y no dar cuenta, cómo va a estar dentro de los departamentos. Aquí tenemos las fotos, va a estar la terraza allá, con el departamento para allá. La interés mucho de este mismo edificio, es que se va a permitir de alquilerlo mínimo 30 días, 12 veces al año. Entonces, con esto se puede hacer dinero, porque está un poco más flexible, además, para la zona. Abajo se va a estar restaurante, terraza estilo, centro turístico. Aquí se aceptan mascotas y además va a tener una tienda para limpiar la mascota. Vamos a ver dónde se sitúa exactamente este edificio. ¿Ves? Que estamos ahí en Miami Beach. ¿Ves? Cruza con la 41, la 41 Street, y directamente al otro lado. Entonces, ¿para qué? ¿Dónde está? Se va directamente a Coral Gable, que se puede ir fácilmente en Key Biscayne, al otro lado, en Miami Beach, solamente cruzando el puente. Se va directamente aquí, en Miami Beach. Está muy, 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 muy bien situado este edificio. A ver, acá, las amenidades, que se llama aquí en Estados Unidos, son 12 pisos con 40.000 pies cuadrados. Imagínense que son muchísimos. No sé si se van a dar cuenta. Míralo a la mano izquierda. La foto que se va a estar exactamente como va a estar la terraza aquí arriba del edificio. Programa de alquiler flexible, igual que le dice antes 30 días, dos veces al año. El elevador de alta velocidad con acceso controlado a la propiedad directamente, privado o semi-privado. Internet de alta velocidad dentro de todo el edificio. La propiedad incluye, por supuesto, dentro del departamento. El vestíbulo amplio con el techo doble. Aquí, de la altura, hay espacios sociales, que son sala de trabajo, sala de conferencia, y todo esto. El estándar CAFE, que va a estar abajo aquí en el lower. Otro complejo que admite mascota, igual que le dije antes, con el spa, el spa es directamente el, ¿cómo se llama esto? El pet rooming, se llama, es la tienda para limpiar el perrito. Piscina de 60 pies de largo, spa de hidromasaje, cabana, cabana, son todas sus pequeñas cosas que están aquí en frente de la piscina, que es donde se puede jerajar. Hay cabana, hay cabana, hay cabana que está cerrada, otra que está abierta, con sofá que se puede jerajar todo el día si él está delante de la piscina. Sala de proyección privada, alta definición, HD. Piso social, que quiere decir, tiene sala para el Zoom, sala de bar de karaoke, cocina de bar gourmet. Toda la vista directamente a la cancha de Panky Bowl, especialmente con el lugar ideal para cualquier celebración o reuniones también. Hay una sala especialmente para hacer reuniones o celebración, casamiento, comunión, aniversario, todo esto, cumpleaños, todo. ¿Ves? Aquí tenemos una idea de la piscina como esta, con la vista directamente a la bahía, que se ve con fondo directamente porque es una piscina que casi casi está desabondante. Gimnasio de última generación, totalmente equipado, terraza de yoga, al aire libre, directamente al aire también, con techo cubierto. Estudio de yoga, igual que dice, directamente con la vista a la cancha de Panky Bowl. Piso de trabajo con espacio de trabajo conjunto, sala de Zoom, igual yo lo dije antes, sala de junta privada, internet a alta velocidad, esto lo habíamos dicho antes. El lobby está atendido 24 horas, 7 días a la semana, no para. Servicio de limpieza, usted no hace falta que contrate a una mujer de limpieza que está de allí fuera. Hay el edificio, hay todo, es un gasto complemento, es un gasto más, pero el vantaje es que es un servicio que se permite directamente aquí al edificio. Limpieza en seco para todos los trajes y todos los vestidos de esto, almacén privado, cada departamento se puede tener su almacén, seguro, con el aire acondicionado, directamente disponible para la compra de todos los residentes. No es de opciones, es incluido. El paquete climatizado, sala de correos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una sala donde hay el aire acondicionado, donde recibe todos los paquetes y que se puede recoger cuando le recibe. Elevador de alta velocidad y acceso controlado a la propiedad directamente. Acceso a internet de alta velocidad para todos los áreas públicos. Dentro de todo el edificio entero, usted tendrá internet. Vamos a ver la línea, el flow, la planta 2 a 5, la planta de 6 a 11. Ves las líneas como está directamente hecha al edificio. Aquí tenemos los planos de los departamentos. Tenemos bastante plano de los departamentos que yo voy a pasar un poco rápido porque no está bien. Esto, diferente de cada persona que quiere su departamento, es muy diferente de la persona que, por supuesto, elige una habitación, dos habitaciones, etc. Entonces, todos los planos de esto, ustedes se pueden encontrar a mi página web que está www.u3mia.com y directamente se puede ver las dos habitaciones acá con dos baños a la planta 6 a 11. De la 2 a 5, una habitación, dos baños. Aquí, 186 square feet para anterior total, con la terraza 966. Aquí, de la 6 a 11, una habitación, dos baños. 6 a 89 square feet. 6 a 89 también, 7 a 11, un bedroom, un bathroom, una habitación, un baño. Aquí, la mano derecha, donde hay el cosido cuadrillo negro, es donde se pone el departamento, el plano que se ve a la mano derecha. Aquí, aquí ves, a la otra esquina. De un lado se ve Midtown Miami, del otro lado la bahía. Aquí en el estudio se ve, es de la planta 2 a 11, etc. Cuando ponemos residencia, son las líneas. La línea 1, 2 cuartos de baño, 831, 2, 4, 6, 10, 9, 6, 6, 1 cuarto, 2 baño y un DEM. Residencia de 2, 4, 6, 8, 10, 1 cuarto, un baño interior, total 6, 89. Residencia 3, 5, 7, 11, total 6, 89. Residencia 3, 5, 9, 11, total 9, 6, 6, 4 feet. Directamente, al piso 2 a 5, la residencia 3, 5, 9, 11, del piso de 2 a 5, 9, 7, 66. También, aquí tenemos la línea 12, un 4, un baño, un cuarto, perdona, un baño del piso de 6 a 11, 6, 33. 3, square feet, 14, 5, 35, etc. Todo esto, el rango, se puede ver todo aquí en la página web. Depende de la línea, igual que la hemos visto, la línea acá, ¿ok? Que se puede ver acá, tenemos square feet, ¿ok? El rango de precio, la configuración es de los precios de este edificio. Los estudios, estudio, un baño de 40 metros cuadrados está a partir de 409,000, que no es caro para el precio para Miami, además, y que está muy, muy bien para la situación geográfica. Se va a saber con las comparaciones que habíamos hecho un poco más abajo. Una habitación es un baño medio desde 55 metros cuadrados, 599,000. Una habitación más el den, más dos baños, con 72 metros cuadrados, a 709,000. Dos habitaciones, dos baños desde 82 metros cuadrados, a 845,000. ¿Ok? El plano de pago, 10% se paga en la reserva. 10% se paga al momento del contrato. Luego te lo explico cómo funciona. 10% en el inicio de la construcción. 10% seis meses después del inicio de la construcción. 10% en el tope del edificio. 50% en el cierre. Primero trimestre 2024 se va a acabar el edificio. Falta que ustedes se den cuenta. Esto es muy importante. Yo creo que ustedes lo saben. Cuando un developer vende departamento, aquí, cuando empieza el edificio, le vende muy barato. ¿Por qué? Porque la ciudad de Miami le dan la autorización de que empieza a reconstruir su edificio a partir del momento que el developer tiene 60% de la suma. Pero le falta 40% todavía. Entonces, ¿qué hace? Hace bajo precio lo primero de apartamento. Y más que se va subiendo, más que el precio sube. Entonces, usted, por supuesto, se va a tener un apartamento que está más barato. Porque si lo compra al principio. ¿Ok? Y después, a partir de la primera planta, se va subiendo el precio de su departamento también. Además, si usted tiene una reserva que se puede pagar al departamento cash, pero que no se puede pagar el 50% que está al cierre, que lo sabe, o que puede pasar algo, se puede también financiar. Igual, si usted está extranjero, se podemos hacer préstamo. ¿Ok? Consulta a los otros antes de hacer lo que sea las informaciones o mirándolo o lo que sea. Lo podemos mandar con el partner nuestro de todos los préstamos que se puede proporcionar. Por supuesto, hemos hecho un par de comparación. La comparación Unlimited Town Miami, que One Day Go. Aquí este es un blog, más o menos, 3000 Norte Segunda Avenue. Un estudio que está a 2266 en tres habitaciones, que está a 6,971 por mes por alquiler. Midtown Five, Midtown Five, que está a 125 Norte 32 Street en Miami. El estudio está a 2,550 en las tres habitaciones. Estás a 6,884. Perdón, la renta de los estudios va a estar para este edificio, porque nosotros hemos hecho con medio no solamente a este 2 comparable, pero hay bastante comparable. La renta se va a estar, se va a oscilar de 4,000 dólares hasta 5,000 dólares. Para dos habitaciones, hasta 8,000 dólares. Ves que vale la pena. Este tipo de edificio se puede comprar en un departamento para tres diferentes cosas. Para alquilerlo al año, para alquilerlo temporal, o para alquilerlo el tiempo que usted no está aquí en Estados Unidos, y venir a aprovechar su departamento cuando viene, o además solamente para venir a vivir. Porque ustedes deciden de venir aquí a vivir en Miami, en Florida, entonces se puede también vivir dentro de su departamento mismo. Aquí es el segundo proyecto que vamos a ver, que se llama Don Mill Ocean Hallandale, que está situado a Don Mill South Ocean Drive Hallandale. Vamos a ver al plano también este, donde se sitúa más o menos este, bueno, más o menos, exactamente donde está este edificio. Está nulificado un poco más arriba de Golden Beach. Golden Beach es un poco más aquí arriba, antes de Hallandale, que está un complejo de lujo, donde hay toda la policía que está muy segura, que está muy seguro, que la seguridad está 24 horas, 7 días, entonces todo el año. Es una torre que va a estar de vidrio, con 40 pisos, que ofrece una vista paranómica estupenda al Océano Atlántico, la entre el costero, y también a la playa de Arena de aquí de Hallandale. 64 unidades en total, 40 y piso, presión inicial 2.5 millones. Está el developer Enrique Nortertén, y con el arquitecto también. Vamos a ver dónde está situado este departamento. ¿Ves? Este edificio, perdona. Aquí tenemos todo Ibicus, Ibicus Drive, todo esto, Oriental Drive, Riviera Condo, acá tenemos un poco más arriba, Alándale, se ve, este está directamente al medio, con directamente también acceso al mar. ¿Ok? Vamos a ver las características de la residencia. Propiedad 64, yo lo dije, unidad, se ve a la mano derecha. Este va a estar la entrada con el lobby, el lobby, directamente la entrada con acá, donde estará el Vale Parking. El Vale Parking es siempre con 24 horas. Aquí no hay horario, siete días, 24 horas. Entonces, que está 64 residencias frente al mar, al medio piso. Hay también residencia de penthouse, y hay también pequeña villa, que son pequeñas penthouse, que es townhouse se llama, porque son de pequeña villa de duplex. Lo pone en cielo de la terraza privada con la piscina, porque hay unidades que está con la piscina privada. Y hay que no, no hay la piscina privada, pero está con la terraza también al frente del cielo, skyline, es por eso. Espacio de servicio interior y exterior, amoblado por Minotti, Minotti en designer aquí en Miami, tenemos aquí en, si me acuerdo bien, es en Biscayne, una tienda directamente de Minotti, del designer de los muebles, que son muebles de lujo, muy lindo. Acceso directamente a la playa, con servicio de playa privada. Llega directamente también con el aparcamiento del coche, la cochera. Servicio completo de estanciamiento, igual le dije antes, con el bar de parking, la seguridad, 24 horas, 7 días. Conseje, asistente al lobby, al lobby siempre hay alguien que te va a atender, aquí, 24 horas, 360 días al año, 7 días a la semana, 24 horas, y directamente ahí en el lobby que te espera. Al jardín atrás de este edificio, va a estar una estructura de lujo, de arte, que es una escultura, que está encargada por David Harbour, se puede ver en Google David Harbour, es un, es también un arquitecto, que hace escultura, y que son muy, muy, muy bonitas, que, que está de lujo, igualmente. La amenities, dos piscinas, tenemos dos piscinas, con una vista directamente al mar, con el, sunset lounge, sunset lounge se llama para, la vista del sol que se baja, que se sube, no sé cómo se llama en español, lo siento, piscina, la piscina también, toda la piscina son, o directamente mar, o directamente antarcostal, pero se ven con salón, cabana privada, cena privada, que quiere decir que hay acoso para, hay mesita, hay donde se puede poner, barbacoa, etcétera. Vista de la piscina, al canal, al mar, directamente al paisaje, que está un poco tropical, que está diseñado, directamente, hay un paisaje exuberante, servicio de piscina, por los toallas, los sillas, si también se puede, se puede poner un cóctel, aquí directamente a la piscina, hay un servicio, de, todo esto es privada, tombuna, sombrilla, aquí hay todos, todos los amenities, que hace falta, para estar bien, o a la playa, o a la piscina. Tenemos un baño de vapor, una mam, una sala de hielo, una sala de yoga, también, con dentro, directamente dentro, el paisaje, que se ve aquí a la vista, y todo está, como un jardín de bambú, con que, que está organizado, directamente, en, o los, al arrendedor, del edificio. El arquitecto, el paisajista, de este edificio, es Sasaki, eso sí, que también es muy famoso, que haces, jardín, diseño de jardín, de landscape, se llama, aquí todos, mucho, building aquí, en Miami. Entonces, al final, tendremos también, en esta planta, biblioteca, directamente, con la vista al mar, y de vista al jardín. Además, cocina, restaurante, cocinero, de lujo, de alto nivel, que hace, la comida, gimnasio, centro de bienestar, última generación, vista a los jardines. Son, centeras, que se ve, se ve el sol, que se baja, se ve el sol, que se sube. Salón, de evento privado, se puede también, trabajar, con el Zoom, con la sala privada, para hacer reuniones, de trabajo, salón, directamente, con el, el frente al océano, sala de teatro, directamente, a la anterior. Todo, el concepto, va a ser llamada, 2000 Ocean Island, del DEC. Ok. La residencia, el flujo, expansión, a través de la residencia, con el techo aproximadamente, a 10 pies. Este, ¿qué quiere decir? Mira, a mano derecha, todos los departamentos, va a estar así, que parece todo, 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 todo de vidrio. Estamos dentro de un edificio, de alta gama, señores. Este, se parece, de todos los sitios, donde se puede tener, el penthouse, aquí estamos, los dos penthouses, uno con la piscina, el otro, ¿no? que se ve directamente, 360 grados, vista al intercostal, vista al mar, vista a la ciudad. Este, todo la cocina, bueno, 360 grados, yo le dije, cocina minotti, cocina de piedra, en la medida, esto, toda la cocina, son estar de minotti, a ver, con el electrodoméstico, galleno, totalmente entregado, dentro de la, vamos a ver, un poco más lejos también, vamos a ver una cocina, que está bien linda, que se ve donde, todo el cabinete, que, que está bien postado, que no se ve, que es una cocina, que todo está bien, eh, fondido dentro de la pared, casi. Entonces, igual que la vista, 360 grados, eh, la última penthouse, que está de aquí arriba, con cinco dormitorios, cinco habitaciones en medio, eh, reúne, cinco mil ochocientos treinta y dos, pie cuadrado, de espacios anteriores. La cocina diseñada, la hemos dicho, la opción de la luz, roble natural, o, eh, roble, o opción de oscura, de luz oscura, sanitario y accesorio, dog rack, y dura vida en todos los baños. Son una marca de, sanitario famosa también, que son de calidad. La residencia, ves, aquí a la mano derecha, también tenemos la entrada de la residencia, aquí se ve directamente, un poco más arriba, la, el lobby, cómo va a estar el lobby, única piedra completa, regado de piedra, integrado, cabinete de madera, altura completa, avenida, cajones de cierre suave, con todo, iluminación de led, integrada, no se ve bien, bien en la foto, pero todo está así. El piso va a estar de mármol, de Monterrey, van todas, 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 la residencia, incluidas las terrazas, ves, que, esto es muy bonito, cuando se ve todo, todo lo que está de mármol, hasta acá al fondo, y está incluido la terraza también, la luz completa, completa de Minoticocine, personalizado con la iluminación de led integrada, bañera flotante, cuando digamos bañera flotante, es todo suspendido, ¿sabes? Entonces bañera, ¿cómo se llama esto? El placar, todo esto, la, de la, del baño, va a estar como un sistema un poco flotante, todo suspendido, el water, todo. Aquí vestidores también, que está incluido, toda la residencia de carriétrica de Smart Home, se maneja, todo, la luz, la temperatura, por una aplicación directamente, hasta el elevador también, se va a manejar con esto, residencia completamente terminada, lista para muebles, está incluido, con servicio personalizado, de design interior de Minotic, no son los muebles de Ikea, son de Minotic, completamente diferente. La residencia de medio piso, que lo que estamos hablando, son los pentados de arriba, vista al océano Atlántico, en el canal directo, tres recámeras, tres baños en medio, igual que le dije, hay la primera que ya hemos visto, que es la penthouse, que en la piscina, 5.832 pie cuadrado, y la segunda, son de 2.913 pie cuadrado. Aquí tenemos diferente modelo, aquí de departamento, donde se pone, así, lo square footage, la línea donde está, de 3 a 6, la línea, 1.331 dólares, el square feet, aquí tenemos la residencia B, la línea A, la B 2.913, square feet, la residencia A, todo esto, los detalles, le paso un poco rápido, porque, ustedes pueden, descargarlo, directamente, en mi página web, www.udreammia.com, así se puede ver, todos los detalles, el plano, directamente, de los departamentos, aquí son, un plano, de departamento, igual, yo voy a pasar, un poco más rápido, también, porque, igual, le dije, otra vez, que son departamentos, que se puede, los planos, se puede, directamente, descargar, en la página web, te invito, también, a mi página, de YouTube, así, tú puedes ver, todo, la video, directamente, del concepto, donde, va a estar, el edificio, acá, son diferentes, también, al lado, south, del plano, de la residencia, acá, también, el full, del penthouse, el penthouse, que estábamos hablando, que está, al, al, 1913, square feet, un penthouse, que está, no sé si se acuerdan, ustedes, con la piscina, el otro, está, con la piscina, ok, todos estos detalles, se ve, uno por uno, la, si, el sitio, si el concepto, si ustedes, por ejemplo, de este, está interesado, no te pone, en contacto, con nosotros, directamente, para la página web, para email, para whatsapp, o por teléfono, aquí, se podemos entender, y podemos ver, más detalles, de todo el departamento, que ustedes, les gustaría, acá, el rango de precios, de este, eh, programa, que está, un poco, igual, le dije, otra vez, muy de lujo, 2.975, hasta 10 millones, cuando se ve, por los comparables, que se ve acá, de los arrendedores, 2030, a South, mira, los comparables, es un poco, es un poco difícil, falta darse cuenta, que estamos en la playa, aquí en la playa, en Miami Beach, o en otro sitio, todo, todo lo que está, en Collins, en South, Ocean Drive, etc., es un poco, los edificios, tienen más de 40 años, entonces, lo que pasa, que pasa, sé que, no tenemos, toda la tecnología, que tenemos a este, no tenemos, tanto lujo, que tenemos a este, entonces, la alquiler, es un poco difícil, la hemos intentado, de tomar un poco más, pero no se, no se ve todo, la renta, por decir, que, al 2030, Ocean Drive, está, para un 2,2, dos habitaciones, dos baños, 4,300, y acá, 1,150, cuartos feet, dos habitaciones, dos baños, a 2,080, a Allendale, que es, a rendedor, nosotros estamos al 2,000, ese 2,030, a 2,080, esta es la renta, a 5,000, que quiere decir, que la renta, aproximada, para este departamento, acá, se va a estar, de 3,900, hasta 6,500, y está, para este edificio, señores, vamos a ver, lo último, entonces, para que usted, entiende bien, estos son, ejemplos, que se puede ver, a la página web, yo lo repito, www, www, youdreammia.com, te invito, a suscribir, a la cadena, de YouTube, o, en Instagram, en Instagram, Hernández Fabriz, o la cadena, YouTube, también porque nosotros ponemos todas las cosas de estas nuevas construcciones, le ponemos a la página web con esta presentación y le ponemos del otro lado a la cadena de YouTube. Ok, entonces, Onda Residency, Bellarbor Island. Bellarbor Islands es donde hay Bellarbor Shop, todo el mundo sabe dónde está Bellarbor Shop, donde hay la tienda de dibujo, Chanel, Gucci, Prada, toda la tienda de marca. Entonces, este está muy estupando porque se va a saber el plan de dónde está situado este pequeño edificio. La ventaja es este, que es un pequeño edificio, estanciamiento, amarre para el barco, se va directamente en Open Mar, a Oliver, el Sand Beach de Oliver, acá directamente hay mucha gente que se va al fin de semana porque se puede ir con el barco, se deja en barco y tienes una montaña de arena donde se puede aparcar tranquilamente e ir a broncear. Entonces, este está 1135-103 Street en Bellarbor Island. Nuevo concepto para vivir, la onda es un oasis, de verdad, este es un oasis, cristal, el mar ahí está de cristal, a ver, se ve todo divino, la naturaleza está estupenda. Es un pequeño edificio con una combinación de residencia de penthouse, terminado con 7 pisos y 41 unidades. El precio inicial se va a estar 1.8 millones, que son edificios que le valen tranquilamente para esta zona tanto para alquiler que tanto para vivir, créeme. Mucha gente que sabe que conoce la zona lo sabe pertinamente. Aquí estamos, el plano está 10-3-0-1 East Bellarbor Island, está directamente acá, ahí que se va a la baila y se va al mar directo. La característica del edificio, ampla vista frente al mar, marina privada, donde se puede poner el bote. Gimnasio y spa, piscina en el techo, ahí se ve a la mano izquierda, la piscina como está aquí directamente por el pequeño edificio. Servicio personalizado, seguridad, veinticuatro horas, siete días, tecnología avanzada. Vamos a ver los amenities. Los amenities son terraza aquí encima y la piscina. La cocina de bar de verano, terraza junto con la piscina con zonas de relax y de salón, donde se puede descansar directamente, marina privada. Catorce dock para las embarcaciones, para los barcos de treinta a cincuenta y cinco pies, que igual es ligero de gente, acceso directo al océano a través All Over Inlet. All Over Inlet directamente, sales, se va directamente a All Over, al sandbar. Ahí, es muy lindo, te puedes ir, te tapas en el barco, hay un pequeño barco que te hace sándwiches y tú tienes, tú te bajas al mar, estás al mar, estás aquí al centurón, está muy lindo, toda la gente se va ahí viajando con la música y hacer la fiesta toda la tarde. Esto cuando es una, es una cosa a vivir. Entonces, igual le dije dock para el barco, también hay cosas para poner todos los lanzamientos de deporte acuático, kayak, tabla de remo, hinchable disponible, hay el gimnasio, el spa y estudio de yoga. Miramos lo que es yo, perdona, características de la residencia. Puerta y ventana de vidrio, todo está del suelo hasta el techo, son puerta y ventana de vidrio, que están en pack windows, que resiste a los recanes hasta nueve pies de altura. La cocina Sniperon, con todos los accesorios y electrodomésticos, miel de primera calidad. El baño y muebles son de madera y de mármol italiano. Ves que ese sistema está muy, muy bien. Tenemos estos departamentos, una particularidad un poco diferente de todos los edificios. Hay la calefacción. Aquí en Miami sabemos que tenemos el tiempo bueno todo el año. Aparte, mira, por ejemplo, esta semana, esta mañana mismo, hacía 16 grados. Cuando estamos acostumbrados a tener 25, 27, que tenemos 16, puede ser que ponemos la calefacción. Vamos a ver. Pero todo está equipado con tecnología y todo con Smart a través de una aplicación directamente que se puede manejar del teléfono. Hay un sistema de filtración del agua y del aire. Vamos a ver un poco cómo se sitúa la cocina. ¿Ves? Aquí tenemos un par de fotos de los departamentos, cómo va a estar ahí en el edificio. Toda la cocina se ve. Son cabinete dentro. Hay todas las cosas. ¿Ves? El horno aquí arriba. Aquí enfrente se ve al otro lado. Todo está bien, bien fundido dentro de la pared. Ok. Aquí el salón, salón directamente con acceso a la terraza, con ventana grande que directamente se abre, con un balcón de vidrio aquí a la vista a la bahía. Aquí de la habitación también a la mano derecha se ve un pequeño balcón con una pequeña terraza. Directamente vista al mar que se ve de la cama. Muy agradable. Se ve al otro lado. El balcón es de vidrio también. Directamente a la vista. Ahí a la bahía y al mar. Estos son los planos. Igual tenemos el mismo tema que el otro. Vamos a ver diferentes planos. Yo quería ponerlo porque si ustedes se van a la página web, yo lo repito, www.udreammia.com. Aquí, si ustedes se quieren ver los planos del departamento, la línea del edificio, es por eso que quería ponerlo. Voy a ponerlo un poco más rápido porque aquí no estamos para detallar exactamente la línea de lo que está, ni más o menos cómo está el proyecto. Entonces, segundo piso, piso 3 y 4, 5 y 7 hasta el 8. Aquí tenemos un plano del nivel 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 estar ahí el departamento, el edificio, perdón, el level 4, el level 5, 6, 7, en 8. Aquí el developer ha separado la línea y ha dado un nombre a cada línea para reconocerse. Entonces, el área, tres habitaciones, dos baños en medio, vista al mar, que va a estar un total de 2.188 pie cuadrado. Aquí con la terraza de torio incluida, 2.650. Las tres dormitorios, tres baños, se llamará La Bahía, igual, entonces 3.187, tres habitaciones, tres baños en medio, y el sol, cuatro habitaciones, cuatro baños en medio, vista al mar. Ahí tenemos todas las cosas detalladas. Aquí el precio le vamos a ver después. El otro en línea, la terraza, cuatro dormitorios, cuatro baños, vista al mar, cuatro mil ochocientos sesenta y seis pie cuadrado, por cuatro habitaciones. Está muy, muy, muy bien, el nivel de la medida, al nivel de la medida, perdona. Arria, la línea 2, dormitorios, tres cuarto de baño, con 2.574 pie cuadrado. La Bahía 2, igual, dos dormitorios, dos baños en medio, dos mil trescientos noventa y nueve. Acá Bahía 3, tres en tres y medio. Y al jardino, tres, cuatro baños en medio. ¿Ves? Que por el nombre es diferente, porque no habíamos visto por el momento tres dormitorios, cuatro baños en medio. El medio, cuando yo tengo, los americanos cuando dicen baño, medio baño, es porque no hay ducha, no hay bañera, hay solamente un pequeño lavabo y el baño. ¿Ok? El sol, la línea 2, tres dormitorios, cuatro punto cinco. Baño, tres mil trescientos ochenta y siete, etcétera. Arria 3, dos y tres. Yardino, cuatro y cuatro media. Sol, cuatro, cuatro y media también. Acá tenemos los últimos. Acá, área, tres y tres y medio. Terraza, cuatro y cuatro en medio. Sol, cuatro y cuatro en medio, exactamente. Depende en el nivel, la medida está un poco diferente. Acá también, jardino, jardino, sol. Acá tenemos los dos baños. Vamos creciendo, descansando aquí para el número. Hemos subido del primero, que está un poco más alto, hasta el último, que está un poco más pequeño. Acá, dos dormitorios, dos baños y medio. Y el sol, dos dormitorios, dos baños y medio. Y los penthouse. Penthouse, tres dormitorios, tres baños y medio. Al otro lado también, tres dormitorios, cuatro baños y medio. Los otros penthouse, cuatro dormitorios, cuatro baños y medio. Total, cinco mil veintisiete square feet, que esto es mucho, mucho, muy grande. El penthouse cuatro, el vento, cuatro y cuatro y medio, con igualmente cinco mil setenta y tres pie cuadrado, metro cuadrado. El plan de pago, el plan de pago, ¿cómo se pasa por sobre este edificio? Tenemos veinte por ciento al contado, diez por ciento innovador en octubre dos mil veintiuno. Ha pasado, entonces, si usted quiere comprar este tipo de departamento que va a estar delibrado el segundo trimestre de dos mil veintitrés, este no hay problema. Después, como los diez por ciento era el mes de octubre, se arregla con el developer, el monto para planificarlo de otra manera. Esto es lo que había al principio. Es por eso que usted, si necesita más información, debe conectarte con nosotros, porque cada día se va de un departamento, cada día se hace un contrato y cada día no hay disponibilidad siempre de lo que había. Y cada día también se venden los departamentos, se venden los pisos, entonces se aumenta el precio de la compra. Y al final, el cierre sesenta por ciento al segundo trimestre de dos mil veintitrés, pero dije antes, ustedes sí tienen un poco de dinero para pagarlo en cota que está perfecto. Y que, por ejemplo, van a tener un problema para pagar los sesenta por ciento del cierre, se puede también, igual si está extranjero, hacer un préstamo. ¿Ok? Mándale un e-mail antes de hacer toda la oferta o no sé qué, te puede calificar. Mándame un e-mail que voy directamente con el partner financiero que tenemos para ver si califican. Aquí, habíamos hecho un par de comparable y habíamos puesto dos para que ustedes se den cuenta. Al 10-201 East Belabo, que está al lado mismo, que tenemos un dormitorio de cuatro habitaciones, tres baños en medio, dos mil ciento cinco pie cuadrado. La renta es de ocho mil quinientos. Al nueve quinientos West Belabo Drive, en Abel Island también, dos cuartos dos baños, la renta es de cuatro mil trescientos. Entonces, nosotros hemos calculado con otro departamento también, que aproximadamente la renta se va a estar de cuatro mil quinientos hasta ocho mil quinientos. Ok. Y esta, señores, para todo el detalle de este proyecto. Entonces, el más importante que ustedes quieran saber, mira, primero yo estoy interesado para comprar un departamento nuevo, porque me interesa investir dentro de un inmuebles aquí en Estados Unidos. Toma las informaciones. Hay departamentos de un millón de cuatrocientos mil, de trescientos mil, etcétera. Hay para todo, todo. El budget y todos los dineros. Entonces, mándame una información, mándame lo que ustedes buscan, y nosotros te mandaré el proyecto que te gusta, el proyecto que te corresponde. Segundo, si a ustedes les gusta, hablamos con el developer para ver si está disponible el departamento. Luego se hace un agreement. El agreement se firma de la parte del comprador, lo mandamos al developer. El developer lo aceptan, lo manda de vuelta, usted se va a pagar un señal. Tiene también quince días para rechazarse si quieres. Y si no quieres, continúe el proceso, que es el mejor que hay. Porque habrás que después, si ustedes dicen, no, yo al final yo quiero dos. Habrás que la disponibilidad cuando has comprado el primero, no es la misma disponibilidad dos semanas después. Entonces, luego se va de camino, porque cuando usted le paga los de porcento, no le paga ni a yo, ni al otro. Se paga directamente, nosotros ponemos al medio un abogado. El abogado directamente recibe el dinero y manda al developer a traer una cuenta escrow, que se llama una cuesta sequestra, que nadie la toca. ¿Ok? Y después vamos con el schedule, con la agenda del developer para ver cómo se pasa para los diferentes pagos y cómo lo procesamos. Se va a recibir usted una actualización cada vez del edificio para ver cómo funciona y para ver cómo crece. Y así se da cuenta, se va a recibir también, generalmente es un mes antes, para hacer los diferentes pagos. Y esta, señores, si ustedes quieren más informaciones, se puede directamente ir a mi página web www.youdreammea.com. Se puede también me mandar un email a info.arrobasfabriciarnades.com, me llamar a mi número de teléfono 786-603-0184 o mandar un texto o un WhatsApp. Clica en la cadena de YouTube, señores. Aquí hay los videos de las construcciones. Le ponemos todas, todas, cada vez que hacemos una. Y te invitamos también a los videos directamente cuando vamos al sitio para ver los, los, el sitio directo donde se va a estar construcido el departamento, el edificio. Muchísimas gracias de haber mirado este webinar conmigo, señores. Si tienen más cuestiones, no olvides WhatsApp, email, phone, text, lo que sea. Y acuérdate, suscribe en YouTube, así recibirá una alerta cada vez que yo pongo una video online y verás todas las construcciones que tenemos aquí en Miami. Buen fin de semana, señores. Nos vemos la semana que viene. Acuérdense, jueves, otro webinar a la misma hora a las 5 de la tarde de Miami, 7 de Argentina. Bye, bye, guys.